¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo de tomar un trago! ¡A la cápsula! ¡Estado! Supongo que puedo cancelar el pedido que hice de bolsas para cadáveres. Lo estamos petando. Sí, me gusta esto de que nadie muera. ¿Cómo os va de munición? Voy de sobra. ¡Aquí estoy yo! ¿Vamos bien la munición? Tengo de sobra. ¡Preparaos para ahuyentar a los invasores! ¡De acuerdo! ¡Aquí estoy meando de dinero! ¡No me puedo guardar! ¡Aquí estoy meando de dinero! ¡Aquí estoy meando de dinero! ¡Buen Sonido! ¡Carga, maldita carga! ¡Carga, maldita carga! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Eso es solo el primer brazo! ¡Tienes un talento natural! ¡Quema, quema, quema! ¡Va a hacer puñetas! ¡Buen disparo! ¡Jodeos, cabales! ¡La cápsula está abierta y se acaba el tiempo! ¡Parece que el enterrador va a tener un día aburrido! ¡Buen trabajo, damas y caballeros! ¡Buen trabajo! Comprobación de equipo, ¿cómo estáis todos? ¡Bastante bien, gracias! ¡Buen trabajo, damas y caballeros! ¡Buen trabajo! ¡Estoy listo para patear traseros! ¿Qué hace toda esta vieja porquería tirada por aquí? ¡Vienen más sets! ¡Mostradles lo que les hacemos a los que se cuelan! ¡Cuidado! ¡Hay sets ocultos! ¿Toda tu atención? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡No te ha gustado demasiado, eh! ¡Espera, nuevo cariño! ¡Me he quedado absurdo! ¡Vemos, cariño! ¡La entra! ¡He captado ni a nadie! ¡Cuidado, un flexpaw! ¡No hay golpeamiento! ¡No! ¡Me cienes! ¡That's the female! ¡Mierda, mis oídos! ¡Tenemos a un fresh spawn! ¿Qué te parece algo de frío? ¡Recargando! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Oh, qué agradable! ¡Bien! ¡Está entero! ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Bien jugado! ¡La cápsula está abierta! ¡Hora de comerciar! ¡Munición por aquí! ¡Mierda! ¡Arma para quien la quiera! ¡Estos asquerosos van en serio! ¡Yo compraría armadura si fuera tú! ¡Me encanta un poco de chachareo! ¡Pero mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? ¡Te curaré! ¡Así sí que lo voy a petar de lo lindo! ¿Todos vivos? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se siente bien? ¡Listo, chicos! ¡Gracias! ¡Me será útil! ¿Quién quiere dinero? ¿Cómo está el grupo? ¿Alguien necesita algo de dinero? ¡La colega! ¡Mierda cerrada, chavales! ¡A trabajar! Inversión. ¿Alguien necesita algo de dinero duro? ¡Buen disparo! ¡Ahora a hacer puñetas! ¡Ahora a hacer puñetas! ¡Ahora a hacer puñetas! ¡Esto sería fuego por mí! ¡Oscar! ¡Justo en el dinero! ¡Ahora a hacer puñetas! ¡Mierda cerrada, chavales! ¡Vamos a dejarte cruciante! ¡Vamos! ¡Déjese! ¡Déjense! ¡Está realmente empalado! ¡No! ¡Déjense! ¡Este es mío! Cuidado recargando Este bebería fuego por mí Y el continuador se lleva a la primera ronda ¡Más tres puñetas! ¿Ahora no estás muerto? Voy a arreglarlo Tienes un talento natural ¡Arma aquí! Tengo algo de munición aquí ¡No hace falta que ahorréis, chicos! ¡Que esto ya termina! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡No estamos aquí de turismo! Tengo un arma por si alguien la necesita ¡Muévete, colega! ¡No hay tiempo que perder! Lo estamos haciendo genial, equipo Seguid atentos a lo que hago, ¿entendido? ¡Sí! Y tanto ¿Estamos bien, gente? ¡Estoy bien! ¿Veis? ¡Estoy fuerte! Gracias, me será útil A este ritmo abriré mi propio banco ¿Alguien necesita algo de dinero suelto? Lo necesito ¡Se acabó la cápsula, chicos! ¡Hora de luchar por vuestras vidas! ¡He vuelto! ¡Y tengo trucos nuevos! ¡Contamináis este mundo con vuestra debilidad! Vale Os vuelo por aquí ¡Hablemente hay un set oculto por aquí! ¡Tiene otro marco! ¡Aquí hay un set oculto por aquí! ¡Muévete! ¡Esto es solo el primer plato! ¡Veis! ¡Veis! ¡Veo, veo! ¡Todo el corazón se intermede con las ausencias! ¡Los echamos de dedos! ¡Ahora pierde la tuya, mixta! ¡Puedes detestarte!